Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Buenas noches. Nos encontramos en una jornada de debate complicada y con demasiada importancia para el país. Subimos a esta tribuna a defender los derechos para velar por el bienestar de todas y todos. Y en esta discusión sobre el presupuesto de egresos de la federación para este 2024, muchos de ustedes se han olvidado de la importancia del tema, desviándose y abordando temas a su conveniencia. Debemos enfocarnos en la problemática que aqueja a México. La seguridad en México, que es un derecho humano fundamental y su preservación es esencial para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad. Estamos enfrentando desafíos significativos en este ámbito y es crucial que trabajemos juntos para abordarlos. Los invito a que volteen a ver a Tijuana en tema de seguridad. Recientemente presenté una iniciativa sobre las instancias infantiles en donde expongo la importancia de agregar el término de estancia de día y así incorporar el derecho de acceso y uso gratuito a estancias de día para niñas, niños y adolescentes. En México, sólo el 26.6 por ciento de las niñas y los niños de dos años cuentan con un esquema completo de vacunación. Sin embargo, para este año se contempla una disminución de 200 millones de pesos, lo que en términos reales significa una disminución del 4.3 por ciento, a pesar de que vemos tres de cada diez niños menores de dos años sin vacunación completa. Para el programa de lactancia materna no hay ni es necesario, a pesar de que cayó el 40 por ciento. El Instituto Nacional de Pediatría se propone decremento de 89.7 millones de pesos, es decir, 1.1 por ciento menos que el presupuesto citado para 2023. La educación es una herramienta de formación del hombre y la mujer, por lo tanto, tenemos una deuda pendiente, porque nuestra educación nos ha hecho ser un país de mano de obra y no un país de innovación. Hoy no tenemos una educación para pensar como desarrolladores, no tenemos altos estándares, porque nuestra educación y nuestro sistema no nos permite capacitarnos. Tenemos pocas clases de física, química, de matemáticas y esto hace que las personas vayan y sean únicamente mano de obra. Hablan mucho del ABC, ahí sí trataron de sacar a los niños. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez con los migrantes? Los 39 migrantes ahí se quemaron sin ayuda y los trabajadores de ese departamento pasaban y pasaban. Eso es una masacre y como de eso no hablan, ¿verdad? Necesitamos más educación en México para que no pase esto, compañeros. Es cuanto, gracias. Gracias.